hoy toca en al filo de la noticia la chacota cuevanense con Antonio Abundi Ramírez claro que sí, claro que sí, es viernes, hoy toca la chacota cuevanense y por supuesto que ya está más que listo allá desde la capital del estado, nuestro amigo periodista Antonio Abundi Ramírez Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días si tienes todos los detalles de la política estatal, municipal, nacional y por supuesto detalle internacional, ¿cómo te va? Buenos días hasta Galáctica, mi Tony muy buenos días en este día viernes 30 de junio se va este mesecito un saludo a aquellos que nos escuchan en el 105.3 de la Concha del Vacío Romita, Filay, Puntos Intermedios, allá más allá, hasta aquí porque a través del internet llegamos a todos los rincones del mundo, mi Tony hoy hay mucho que platicar y con este fondo del tema verde, pues la que anda de boga, la que está de moda, es la alcaldesa paniza de León, Alejandra Gutiérrez, después de que por órdenes de ella, aunque ella no sabía, su personal tumbó 63 árboles de 10 y 30 años que tenían ahí en malecón de los Gómez, bajo el argumento de que iban a ampliar esta vialidad y eso ya ha causado un gran enojo, un gran respetor, un gran segría en contra de la alcaldesa leonesa que según los analistas políticos, con esta metidota de pata, bajan los bonos que tenía doña Alejandra como ser aspirante del panismo estatal a ser la candidata al gobierno de la entidad, y lo más triste y lo más ilusorio es que doña Alejandra después de haber cometido este mega megaecocidio salió a disculparse bajo el perro de que como mano puede equivocarse mi Tony Cano, ¿cómo lo ves? No, pues la verdad es que sí fue un error, un error lo que se cometió por parte de las autoridades municipales allá del municipio de León, hay que recordar que también algo se presentó, fue algo similar cuando Carlos Medina Plasencia recordarás, amplió todo el bulevar principal allá en el municipio de León cuando fue alcalde, cuando fue presidente municipal, también fue un escándalo mayúsculo porque derribó todos los árboles que se encontraban a la orilla de este bulevar para ampliarlo, para hacer un carril más, así es que bueno pues si los antecedentes pues llaman la atención porque pues se hace este tipo de ecocidios, este tipo de daño a la naturaleza, aunque se anuncia pues de que se van a hacer la plantación de más árboles, pero pues la verdad es que no tenía por qué haber sucedido esto allá en el municipio de León. Y fíjate que doña Alejandra para quitarse un poco de culpo, bajita la mano, le hizo la la culpa a su antecesor este Santillana, quien dijo, es que él sacó los permisos ante el estado, la federación, el municipio y ante Dios mismo, yo nada más lo apliqué, incluso ella misma también comenta de que iba, luego luego inició una campaña de recortación, pero hay que entender de que estos árboles que tenían entre 10 a 30 años de vida, imagínate cuánto tardaron en crecer, esos arbolitos ya no se van a recuperar más allá de que comience a decir que va que va a plantar este 11 mil árboles nuevos, cuando de antemano según especialistas aquí en materia de ecología no es la temporada adecuada para iniciar la plantación de árboles, ya que para ello se dio esperarse de que pasara la temporada de lluvia con el fin de que facilitara la humedad en la tierra, ya que está haciendo todas las cosas malas, doña Alejandra y todavía más para echarle más leña al fuego, dijo, bueno, si en el Tren Maya se tiraron millones de árboles, qué tanto es tantito, aquí nada más tiramos 63 y le están haciendo mucho de jamón, ¿cómo ves mi Tony? Toma mucho la atención ese tema porque fue parte también ayer del Congreso del Estado, la discusión que se dio allá donde el diputado pues Salim hacía precisamente esa referencia que allá en la zona sur de nuestro país habían sido mucho los árboles y poco ruido el que se había hecho y no, también hay que decirlo, los grupos ambientalistas estuvieron ahí pues en ocasiones hasta acampando allá en el sureste de nuestro país, impidiendo, tratando de impedir que se realizara esta obra del Tren Maya, pero que finalmente, bueno, pues ahí está, algo similar sucede acá en el estado de Guanajuato, en el municipio de León, con esta poda, pero bueno, acá es un número menor, pero sea uno, dos, lo que sea, yo creo que es un daño importante a la ecología, pero también hay que decirlo, que el daño está hecho, sí, por supuesto, si hubiera una sanción, qué bueno, pero lamentablemente todo lo que sucede en este, en este nuestro país, siempre lo politizamos, siempre buscamos este, este ingrediente político y bueno, pues los adversarios de Alejandra Gutiérrez están contentos al interior del Partido Acción Nacional porque es una parte donde le están dando, donde le están pegando a ella para poder minimizar sus aspiraciones a la candidatura de este partido al gobierno del estado. Dicen, se asegura que la más contenta con esta metidota de pata es Lidia Denisse García Muñoz, luego ya que sin creer queriendo, doña Alejandra se metió un balazo en el pie con esta acción que tiene bien enojados, encabritados a los psicologistas leoneses que le pusieron una gran muestra de cómo se unen y luego pusieron un amparo con lo cual evitaron de que se siguieran tomando más árboles y otro que salió en defensa de la alcaldesa y como tú lo referías fue el gobernador diciendo de que esto es un tema político ya que los enemigos políticos de doña Alejandra están utilizando esta tala de árboles para pegarles duro y sabroso. ¿Cómo ves mi gobernador? Y antemano sabemos de que el gobernador también está contento con lo que le está pasando a doña Alejandra ya que el gobernador está apoyando a Lidia para que sea su sustituta. Pues sí, lamentablemente Toño, eso es lo que está sucediendo aquí en el estado de Guanajuato y hay que decirlo, pues sí, el gobernador tiene que salir, tiene que pues de alguna manera defender, no en este caso de manera directa a Alejandra, sino el tema del partido al que él representa al gobierno y bueno, pues más bien ahí lo que hay que hacer es el mismo gobernador tendría que platicar al interior para que los mismos panistas, los que apoyan en este caso a Lidia Denisse, pues dejen de estar ocasionando ese daño, ese daño al interior del Partido Acción Nacional. Y viete, siguiendo con temas de doña Lidia, fíjate que en esta semana que está por terminar la diputada esta Alma Alcaraz otra vez acudió al MP, pero ahora a demandar penalmente a Lidia Denisse García Muñoz Ledo, que a quien resulte responsable por el uso irracional de los recursos públicos para publicitar sus aspiraciones al gobernador, ya que dice que en la puesta en marcha de la tarjeta rosa grandeza de mujer o mujer grandeza no estaba presupuestada en el gasto del gobierno estatal, por lo tanto no saben de dónde van a sacar los poco más de 300 millones de pesos que se van a invertir en la entrega de 38 mil tarjetas en apoyo al mismo número de personas con, según se dice, que se sufren de pobreza extrema, mi Tony, aquí siguen los morenos acudiendo al MP, ya es por cuarta ocasión en fila, cuarta semana en fila, que los morenos van al MP, incluso ya se dicen que les van a poner ahí un rinconcito para que ahí estén litigando. Sí, hombre, la situación es que, bueno, pues tendrían que ir revisando cada uno de estos aspectos y sobre todo, bueno, pues ya la gente de Morena también está buscando uno u otro aspecto para pues seguir causando este tipo de atracción por parte de los guanajuatenses. De antemano sabemos que esas son meras llamadas a misa ya que no van a causar efecto ya que según el gobierno del estado no está incurriendo en ninguna falta. Aquí lo que los morenos están haciendo es tratar de llamar la atención, que la gente voltee a ellos en vez de ponerse a cambiar porque también más allá de andar demandando sin tono y sol, aquí en el estado de Guanajuato hay muchas necesidades precarias que deben ellos tomar como bandera, ¿no? Entonces es que de andar demandando, pues ya la gente se sabe que aquí la justicia es muy laxa ya ves, vas al MP, te la hacen de muy larga, muy larga, al final de cuentas dicen no la vamos a archivar, la vamos a poner en stand-by su denuncia si usted sabe quién le causó el daño que usted viene a denunciar eso nos avisa para ir por él, mi Tony, o sea que dicen que los morenos están equivocando el camino Bueno, pues ojalá que se haga algo ahí y que verdaderamente asuman con responsabilidad insisto, muchas veces los temas tendrían que ser analizados desde el punto de vista legal desde el punto de vista del daño patrimonial desde verdaderamente lo que es el problema, lo que afecta a Toño pero lamentablemente siempre se le da esa jiribilla política que muchas veces se contamina en los asuntos y pierde verdaderamente lo esencial hasta dónde tendrían que llegar si buscar una responsabilidad para la persona que cometa o no este tipo de ilícitos A mí me da risa esta fotografía Doña Alma Caraza aparece aquí con su sobrino político el exregidor de Morena del Mundo Aguayo quien fue acusado de haberle lanzado una lanota a su patrón David Landeros que fue el primer diputado de Morena que tuvo aquí en el Congreso local lo acusó de haber falsificado sus firmas y robado una lanota, incluso lo demandó y lo obligó a que le pagara como 100 mil pesos dígate, esta es la imagen de la pulpitud están denunciando el desvío de recursos cuando ahí el mundo aguayo es un aclaro ejemplo de lo que no se debe hacer con los recursos públicos pues lo demandó su ex patrón y diputado local don David Landeros por haberle transeado una lana no, pues qué buen ejemplo, ¿no, mi Tony? Sí recuerdo efectivamente todo lo que pasó en aquel momento cuando pues este personaje era su asesor del diputado y también todos esos... Sí recuerdo todo eso cuando... Sí, buen ejemplo del mundo Sí, te escucho Te decía que sí, sí recuerdo las rabietas que se hicieron en aquel momento tanto el diputado como este señor que fue regidor allá en Guanajuato Capital los conflictos internos ahí que se ocasionaron entre ellos sobre todo por esto, ¿verdad? por el tema de los recursos Incluso este... el mundo aguayo era mano derecha de Ernesto Prieto también se peleó con Ernesto Prieto lo demandó, lo acusó de ratero, de tramposo ahora va en compañía de Alma Alcaraz a presentar una denuncia por debillos de fondos públicos ¡Hola! No, pues hay que tener cuidado con ese tipo de personajes porque mira, quien te traiciona una vez lo va a hacer una más, una tercera, una cuarta o sea, ya es una característica de estos personajes y si hablas de quienes están metidos en el tema de la política y que viven de ella, pues imagínate nada más ¿qué te puedes esperar de un sujeto como este? Pues fíjate nada más que buena compañía se hizo Doñal Marcaraz que Doñal Marcaraz que ya se olvidó ese tema del mundo aguayo que realmente da pena ajena pero bueno, hay para que veas con esta clara de pulpitud que tú crees que los guanajuatenses le van a traer a los políticos No, pues con eso imagínate precisamente por eso se está devaluando la política por gentes como esta que lo único que han hecho es irse a llenar los bolsillos de recursos tener este poder para tener algunas propiedades de atacar a sus contrincantes de humillarlos, de hacerlos sentir mal y el verdadero sentido de la política de servir al ciudadano de darle verdadero atención desarrollo que pues cumplen o se atiendan sus necesidades principales eso siempre lo dejan de lado porque ellos siempre buscan lo que les beneficie y al último el ciudadano Por eso decimos que es el mismo infierno con diferentes diablos este mundo aguayo después de haber cobrado por Morena el ayuntamiento hizo su partido fuerza por México desapareció ahora ya se integró de nueva cuenta las filas de Morena bajo el amparo de Alma Alcaraz con estos personajes no creo que le vaya muy bien a Morena en el 2024 No, de ninguna manera yo creo que eso es precisamente lo que te decía hace un momento es lo que viene a echar a perder la política viene a echar a los partidos políticos y si no que le pregunten a la gente del Partido Revolucionario Institucional del PRI que nunca entendieron que tendrían que hacer una renovación que tendrían que quitar a la gente que no les estaba dando de aquellos que llegaban y que bueno pues duraban un año dos años los hacían regidores presidentes municipales y luego desertaban es la verdadera problemática que han enfrentado los partidos políticos pero por este tipo de gente que lo único que ha hecho es vivir de la política no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre y hablando de PRI aquí en Guanajuato capital aunque tú no creas ya resucitó el PRI mismo municipal Pablo no ves quien es el chalán del regidor Ángel Araujo ya se convirtió en el nuevo líder municipal de este partido en Guanajuato y según sus huesos que lo acompañaron vienen con tocho vienen con el fin de acercarse ahora sí a la población escuchar a la población atender sus días más sentidas en aras de regresar al gobierno municipal el 2024 y en esa en esa toma de protesta llamó la atención la presencia de Eduardo Aguilar que anteriormente ya había dicho que ya no quería saber nada del PRI porque su actual dirigencia que encabeza Ruth Pizcareño lo había mandado a la banca también ahí se dio a Luis Felipe Luna Obregón es alcalde diputado local a Federico Lara entre otros viejos PRI que presuntamente con la renovación de la sangre nueva y caras nuevas el PRI tiene mucho por dar aún en Guanajuato capital ¿cómo ves mi Tony? oye Toño entonces el PRI ahí en Guanajuato capital está desempolvando su archivo muerto ¿verdad? por todos los nombres que me das gente que ya no aparecía gente que estaba pues ahí en lo oscurito estaban ocultos de hecho muchos de ellos ya habían anunciado que no más regresarían a la política pero pues mira parece ser que viene el despertar del partido revolucionario institucional o sea que o sea que revivieron puro muerto ya hasta fuera de aquellos famosos y temibles sectarios que conformaba Pancho Arroyo Arnulfo Vázquez Nicoto en paz descanse Lalo Nau y Felipe Luno Obregón entre otros que se repartían a dice siniestra las candidaturas y tenían secuestrado al PRI si te acuerdas de aquellos famosos sectarios si claro eran finos esos señores eran finos por supuesto y no solamente controlaban el tema de la presidencia municipal las regidurías la sindicatura no acuérdate que también eran los que se apoderaban de la decisión del rector de la universidad de Guanajuato tenían la decisión de cómo iban acomodando el tema de las diputaciones no pues eran eran verdaderamente brillantes ese grupo allá en la capital y sobre todo del partido revolucionario institucional pues ahora ya los tienes de regreso mi Tony si los extrañaba ya dicen de que van a conjugar experiencia con juventud para sacar adelante al PRI y recobrar viejas glorias ¿cómo ves mi Tony? no pues sí pura finura pura finura y puro notable dentro del PRI allá en la capital y bueno decirlo también que esta dirigente del partido revolucionario institucional Ruth Triscareño está realizando giras en diferentes municipios del estado según ella para rescatar los liderazgos y trae un juego interesante ahí en redes sociales donde hasta si va una mosca y la saluda la misma que publica en su cuenta de Facebook pues aquí después de que de esta renovación del comité municipal del PRI Ángel Araujo se encamina como el único aspirante a la alcaldía capitalina pues no hay no hay otro gallo o otra gallina que hasta el momento haya levantado el vuelo y haya dicho yo también quiero ser porque de antemano los PRI saben de que la tienen más que difícil ¿no? Sí, claro claro muy complicada porque pues prácticamente los azules se han apoderado durante muchos años de este municipio y bueno pues parece ser que será muy complicado el que les puedan arrebatar la presidencia municipal en este caso ahí en Guanajuato capital ya Dios dijo de que aún se mantiene vivo el PRI aquí en Guanajuato capital y esos que aquí en materia del panismo pues fíjate que aquí también como ya se empezó a enconar la lucha aquí al interior del panismo capitalino pues ahora dicen de que aparte de Samantha también Cecilia Polco Barrubias que cobra como regidora panista incluso la propia maestra Marta Delgado Zárate no se descarta que pudiera ser el caballo negro del panismo en caso de que Samantha no sea la elegida para que comande a los azules en la próxima elección del 2024 aunque también se dice que no se quita el dedo para que Margarita Rionda también pudiera aspirar a este suculento hueso lo único cierto es de que ya los grupos que existen aquí en el panismo capitalino se están dando con Toño en una cosa de ellos se dice fue el cambio abrupto que se dio ahí en la Secretaría de Ayuntamiento con la llegada del PRI ¿te acuerdas del PRI Lalo Aboites quien por mucho tiempo cobró como PRI y fue compañista al Congreso local pues ya tomó el mando la Secretaría del Ayuntamiento con el fin de quitarle protagonismo según se dice a doña Marta quien se regresó a su cargo de cíndice electa ¿cómo ves mi Tony? eso es lo que lo que te comentaba hace un momento ese es el daño que le han hecho la política los intereses personales es decir no hay una ideología clara en la clase política o en los personajes que participan actualmente su capacidad mental no les da como para estar defendiendo una ideología de los partidos y bueno pues bien lo dices este personaje que llega como Secretario de Ayuntamiento estuvo gran parte de su vida trabajando bajo el amparo bajo el estandarte del revolucionario institucional quienes precisamente lo llevan al tema de la política y bueno pues después decide irse al PAN y ahí están ahí están los beneficios que se logran por parte de esta gente que no tiene una afinidad real del tema político supuestamente me comentaron que la llegada de Lalo Aboites a la Secretaría de Ayuntamiento se dio por mandato del gobernador Diego Cine pues presuntamente ya estaba cansado del desapalle que se trae Alejandro Navarro Saldaña en el ayuntamiento lo que ha ocasionado el crecimiento de la oposición pues cada sesión de ayuntamiento la oposición encabezada por Paloma Roble de la calle que es presidora de Morena ponía como lazo de cochino al alcalde sin que nadie lo defendiera y ahora presuntamente la tarea de Lalo Aboites es negociar y concertar con la oposición a fin de parar el daño que esa le está ocasionando a la imagen del partido Acción Nacional aquí en el gobierno capitalino y entre toda la ciudadanía mi Tony si la verdad es un tema complicado tenemos dos minutitos Toño antes de que se nos acabe la transmisión o sea que Lalo Aboites llegó como a apagar fuego ¿cómo ves? no pues sí efectivamente llega de esa manera es el bomberazo como bien lo dices enviado por el gobernador y vamos a ver si realmente puede pues tranquilizar las aguas o tranquilizar en este caso el fuego que se que amenaza con extenderse en toda la administración de Guanajuato capital y otro y otro y otro y otro que llamó la atención fue la de Héctor Corona quien llegó a la Secretaría Particular de Alejandro Navarro dice que para reforzar aquí la cercanía que el alcalde debe tener con la población se dice que ya se conoce que Corona es un diestro operador político llegó aquí a la Secretaría Particular para apoyar las aspiraciones políticas de Samantha Emil Gutiérrez quien es la primera dama pues ya se sabe que Héctor Corona en materia de operación política se la sabe de todas todas ¿cómo ves mi Tony? no pues sí sí efectivamente es un muchacho que tiene conocimiento en política y que bueno pues hay que ver cómo es que puede distraer a los enemigos y sobre todo llegar a lograr que quien busca que seas la candidata así así lo logre ya sabes que la Secretaría Particular del alcalde es el primer contacto que se tiene con la población por lo tanto ahí pusieron la corona mandaron a este a su anterior de esta área Cristian Cantero a comunicaciones y otro movimiento que llevó la atención fuera de Juan Carlos delgado que tomó el control del implan en aras de meter oro y ahora sí sacar adelante el plan de ordenamiento territorial que mucha falta hace pero las malas lenguas dicen que don Juan Carlos fue asegurar los negocios que se dan a través del ordenamiento territorial pues es lo que está comentándose pasando aquí en el ámbito local estatal nacional y galáctico y también el tema de la Universidad de Guanajuato sigue dándome de mucho que hablar incluso el el diputado local de Morena este acusó a Romero y que los panistas de tener secuestrada a la Universidad de Guanajuato y confió de que habrá de ser una mujer la nueva encargada de comandar la rectoría de esta institución educativa según Ernesto Prieto como ven Tony bueno pues estaremos muy atentos para ver qué sucede durante el transcurso de los próximos días Toño y ya el próximo viernes estaremos dando cuenta de cómo va transitando cómo va también desarrollándose este proceso al interior de la Universidad de Guanajuato muchísimas gracias Toño cuídate mi Tony gracias cuídate gracias gracias Toño y nos vamos nos vamos nosotros también por supuesto el agradecimiento a todos